Después de 20 años de trabajo, el retrato de la familia real está prácticamente terminado. Su autor, el pintor Antonio López, defiende que él trabaja a su ritmo y que lo importante es que la obra quede bien. Después del verano se la entregará a Patrimonio Nacional para que puedan exponerla. Para Antonio López, la familia del rey Juan Carlos sigue siendo así, como hace 20 años. En 1994 le encargaron un retrato y desde entonces ha trabajado a diario en él. Hasta ahora, esto es todo lo que hemos podido ver de la esperada obra. Don Felipe está oculto tras el papel. Esta escultura nos da una pista sobre cómo ve el artista Los Reyes. Unos Juan Carlos y Sofía, de tres metros de altura, observan a los visitantes de este museo de Valladolid. La hizo mientras avanzaba en el cuadro. Y es que dos décadas dan para mucho. Muchas cosas han cambiado. También la familia real. Pero el pintor insiste en que eso no importa porque su obra, dice, solo es el reflejo de una familia española. Quiero defender ese espacio de libertad del tiempo en que, del tiempo que estoy, cómo lo estoy usando. Mientras me lo permitan, me parece muy bien. Si lo voy a entregar con los reyes ya, con otros reyes, aquí qué más me da. ¿Qué importa eso? Los problemas que tenemos todos en ellos no tienen nada que ver con el cuadro. Lo único que le importa es a mí y quizá también a los que me lo han pagado. El maestro agradece la paciencia y anuncia que dentro de muy poco tendrá recompensa porque la obra está lista y la entregará después del verano.